En estos mierdas fíjate como en la rima arranco Vos querés saber que en la batalla me planto Este es el Joel más conocido por quebrar y dormir dentro de un auto Fíjate así como va la rima sincera Fíjate como te mato en primera Porque en esto te enseño que la vida Vos vivís el día a día Bajo aquel puente Ay se me fue Pero fíjate como te enseño la fluidez En esto fíjate como me concentro Habla de estar fumando pucho Sabemos que tenés nervio Pero bueno En esto fíjate que te cojo Tenés tanto nervio que se te desvían los ojos En esto fíjate es coherente Se te desvían los ojos, las orejas y también los dientes Pero bueno En esto fíjate estoy certero Estos dientes no los sacan Y con quitasar el cepillo de acero Vamos Ya te vienes trajima vengo y te voy a matar Quiero rima cuando vengo empiezo a improvisar Dice que se me planta No te vas a poner atrevido como Giovanni Que enseguida hace hablar y nos sale a robar Te voy a matar Que vos sos un negro Ese es tu estilo Quiero rima cuando vengo a matarte Lo negro dice que tiene ganas Pero a tu hermana quien no se la parte Cuando vengo a matarte Este licho como un puto me la va a chupar Yo vengo a rapear y soy de la Argentina Me dice los ojos de pedados Y otras ganas como la puta de la esquina Yo vengo a hacer el flow Yo vengo a dejarte El flow El flow ¿Por qué no te pides currículo para trajarte el chino, boludo? Quieres mandarlo vos también ¡Gracias! 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 Fíjate como el segundo ram yo me lo manco Este... Sabes que yo arranco ¡Ey! Este es la zapatilla de arriba del cable cuando hace señal que venden los narcos ¡Gracias! ¡Gracias! La pudiste descolgar porque lo hago así, no mal ni este ejerce Para sacar la zapatilla del cable le pidió la escalera a la EPE Pero bueno, sabes como es así Entro y va a full Seguro que vos también le robaste la escalera de la EPE cuando en tu barrio fueron a arreglar las luces ¡Gracias! En esto fíjate como te desarme ¡Ey! Voy a ahorcarte con ese cable Pero... En esto fíjate como lo hace Lucho ¡Estoy acá lo más tuyo y ni siquiera te escucho! ¡Gracias! ¡Gracias! En esto yo te ayudo ¡Dale un beso! Ni siquiera fueras mudo Pero... En esto fíjate como va a rapear Seguro que a un mudo que grita se escucha más ¡Aplausos! ¡Vamos al gano! ¡Vamos al gano! ¡Vamos al gano! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado!